hola amigos bienvenidos a mi canal hoy este día les voy a enseñar cómo conservar los tomates miren a mí me gusta cuando voy a la tienda a comprar mucho tomate mucha verdura para no estar saliendo tanto a la tienda este y les voy a enseñar cómo conservarlos aquí tengo agua miren y le voy a poner unas dos cucharaditas de vinagre el vinagre que voy a usar es este es orgánico al agua le ponemos dos copitas así luego lo revolvemos así y vamos poniendo los tomates en el agua con el vinagre esta es una manera de conservarlo para que no se pudren o ya ven que se están en la hielera y cuando ya mira ya no sirven los tomates ahora lo que hago es ponerlo aquí esta cosa es como un mantel para que absorba un poco la el agua ya que están lavados me quitamos esto miren aquí tengo dos bolsas de estas y adentro le puse una servilleta así y aquí voy a poner los tomates pero ya que estén bien secos ya luego lo van secando y estos tomates les va a durar duran casi yo creo que unos tres meses bueno depende de lo que cocine uno esta toalla de papel absorbe muy bien el agua miren no tienen que quedar mojados ahora lo que hago que en la bolsa los voy acomodando ya que están adentro los tomates miren le sacamos el aire y le cerramos aquí la bolsa miren como queda y en la otra bolsa también con una servilleta voy a poner los demás tomates y el cajoncito de la hielera miren aquí lo tengo ya preparado lo que voy a hacer que le voy a poner una toallita hacia abajo y ahí vamos a poner los tomates yo aquí voy a poner más verduras nomás les estoy enseñando cómo va a ir esto y ya lo dejan ahí ahora que ya tenemos aquí guardados los tomates los llevamos a la hielera y ahora el cajoncito donde pusimos los tomates lo ponemos en la hielera miren y ahí lo dejamos nomás que les digo que cada vez que vayan a usar los tomates van a hacer el mismo procedimiento agarrar agua y con vinagre secar los tomates y volverlos a acomodar así como estaban para que les dure más tiempo eso es lo único que les digo espero les haya gustado el video si les gustó denme un manito arriba no se les olvide suscribirse al canal y que Dios los bendiga y donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima bye bye